¡Dicen! ¡Arriba! ¡Vuelva a él! ¡A los vegas! ¡A los vegas! ¡Arriba a la botella! ¡Demos un trago, compañero! ¡Demos un trago, compañero! ¡Que me voy a emborrachar! ¡A que ya se encuentra a lado! ¡Será que ya está en Arjona! ¡Será que ya está en Cartagena! ¡Será que ya está en Cincelejo! ¡Será que ya está en Montería! ¡Como ya está aquí en Turbaco! ¡Yo me lo voy a pegar! ¡Yo me lo voy a pegar! ¡Porque ya está aquí en Turbaco! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡A dónde estará mi mañe! ¡A dónde estará mi tía! ¡Vá! ¡Llévame la algún día! ¡Será que ya está en Turbaco! ¡No se está en la noche! ¡Arriba, Turbaco! ¡Vuelva! ¡Vamos! ¡Un aplauso para la reina! ¡Que se sienta en Turbaco! ¡Uy! ¡Vamos! Tú me estás llevando en Concordia ¡O la región de Rosario! ¡Jotapé, Jotapé, 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 Televisora! ¡Jotapé, Jotapé, 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 Dale cuidado al radio, donde pete la emisora ¿A dónde estará mi maillén? ¿A dónde estará mi tía? Va, llévamela algún día A la región en el calle ¿Será que ya está en turbaco? ¿Dónde estará mi tía? ¿Dónde estará mi tía?